¡Ay, no! ¿Tú eres Hit? ¿Tienes algún problema con eso? Por favor, estoy desesperada. No puedo ayudarte y mira que he casado a otras peores. ¡Oh, rayos, vas! Gracias por ayudarme. Sé que eres el mejor. Por supuesto que soy el mejor. Mira las parejas que he formado. Están... Buddy Jen, Jessica y Nick, Benny Wen, Benny Jen, Benny la otra Jen, Benny Matt, Whitney y Bobby, Kobe y Shaq, Elen y Ann. Sí, también ellas. Hay un chico en el café. ¿Dónde trabajo? Tuvimos un... momento. ¿Y qué pasó? Cuando volteé... se había ido. Tal vez te vio y no tuvo más remedio que irse. ¿Por qué no nos enfocamos no en ese chico, sino en cualquiera? De acuerdo. Ocho de cada diez chicos creen que el primer beso les dirá lo que necesitan saber sobre una relación. Antes de comenzar, veamos qué tienes. Uy, ¿qué demonios comiste? Uy, ¿qué demonios comiste? Uy, creo ver algo por ahí. ¿Una ala de pollo? ¿Extra crujiente? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! We've got it together, baby. ¿Cómo se te ocurre hacer esa cosa? Ay, qué asco. No tengo esperanzas. Jamás encontraré a mi príncipe azul. Lo tengo.